Y le digo a chiquita, le digo, agáchate, vamos a agacharnos, ¿para qué? Para que eso no nos viera, porque yo sí sabía que había algo, pero ella no sabía nada, cuando nos abajamos, que eso cruza por el frente de mi cara, veo desde lejos antes de cruzar que no tiene goma, primeramente, ahí es que comienzo a temblar, cuando yo veo eso que viene flotando, y tú sabes que los demonios son como atrevidos, como para que tú veas que ellos son reales, como que me pasaron por el frente de la cara para que yo vea que ellos eran reales, lo que yo estaba viendo era verdad, cuando miro para adentro del vagón, era un vagón como con mucha, trancado, como con muchas verjas, como hierros, y cuando veo yo todos esos chivitos, los chivitos eran los que venían, como cuando van a unos niños, van para una, tú los vas a llevar para un, para el zoológico, para una expulsión, los chivitos eran niños, a veces que vuelven los niños chivos para poder venderlos, eso lo vuelven con una agüita, ¿qué pasa? cuando tú le escuchas eso, se llama botominuy, amén, entonces, a tú escuchar eso, ellos ya querían, querían cometer, porque ya ellos sabían, ya tú tenías el plan, ya que tú te estabas mortificando, porque tú estabas loco ya para ver, claro, conocer eso, entonces, allá, no se puede mirar, ni por hoyo, ni por ninguna esquina, no hay nada más allá, también aquí, aquí hay batalla que tú escuchas, y tú no puedes salir a mirar, amén, eso es real, porque si tú sales a mirar por un hoyo, la persona que tú tienes atrás, ahí, se va a morir, ellos se van a llevar a uno, amén, entonces, el propósito de eso, era, que ya te querían llevar, porque ya sabían que ya, tú eras inquieta, esa que tú eras curiosa, amén. Dios bendiga, Dios bendiga, pueblo del Señor, hoy tenemos una bomba de tiempo, se congelaron los aires ahora mismo, en toda la República Dominicana, quisiera que los hermanos que están ahí conectados, por favor, oren, ayunen, y si pueden ungirse con aceite ungido, únjanse, porque ahora mismo los demonios están revolteados, con esta entrevista, que es más que poderosa, hermano, es una bomba de tiempo, hoy tenemos a nuestra hermana, la pastora y profeta Raíza Rodríguez, y también tenemos a la profeta Marcia Lorenzo, yo quiero que se presenten a sí mismo, y así iniciamos con esta entrevista. Dios bendiga a toda la audiencia, un placer y un honor compartir con mis hermanos y con mi hermana Marcia. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde la paz del Eterno con cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Para mí es un placer y un gozo, amén, tener a la hermana Raíza aquí, y compartir con cada uno de los hermanos aquí, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. El motivo de esta entrevista, quiero que sepan, es que hay algunas cosas que muchos de los hermanos que están ahí conectados no le entienden, y se han hablado de algunas cosas en varias entrevistas que muchas veces combinan, pero que no se encuentra una interpretación de lo que se dice, quizás por desconocimiento, porque no se adentró tan profundo, simplemente se pasaron por cosas superficiales, pero que sí existen. Entonces, quisimos juntarla para traer esa traducción, y que también se pueda abrir los ojos al pueblo que está ahí, que está viviendo diferentes tipos de cosas, y yo sé que esto va a ser de gran bendición. Amén. Entonces, mi hermana Raíza, en una de las últimas entrevistas que yo le pude hacer, aparte de una que hablamos del terremoto de Haití, se estuvo hablando sobre el carrito ese, que ella pudo ver, que le dio fiebre tanto a ella como a su amiga. Amén. Y quisiéramos que nuestra hermana Raíza inicie con la historia, lo que fue que pasó en aquel lugar, y que mi hermana Marcia pueda dar una traducción a esto, y aplicarla un poquito más sobre esta situación que se da allá en Haití. Amén, amén, amén. Yo ministraba ese día que en la VIL, que le llaman su gran guía, allá en la VIL, estuvimos, nosotros estábamos compartiendo en uno de los cabarets de los hoteles de allá, y cuando estábamos tomando, ya hacían días y semanas que yo oía todos los días. A esa hora, eso que pasaba por ahí, como yo no lo veía, yo pensaba que era un autobús, yo pensaba que era algo que venía de la escuela o de algún colegio de niños, y yo oía todos esos niños que brincaban y gritaban en eso, yo decía, pero ven acá, a esta hora de la madrugada, todo ese grupo de niños, ¿para dónde irán? Nunca le presté atención hasta un día, que me pongo a pensar que todos los días pasan a la misma hora. Se decía, pero eso no es normal. Como en Haití siempre Marcia dicen que uno no puede mirar por la ventana, ¿tú sabes por qué? Yo nunca me atrevía, no era por miedo, sino era porque era una ley, era un mandamiento allá en Haití, de que tú no podías mirar en nada que cruzara o algo, tú abrir la ventana para tú mirar. Bueno, pues ese día yo rompí con eso, yo dije que se acababa eso ese día, que yo tenía que saber qué era lo que pasaba con todos esos niños que cruzaban por ahí, porque para mí eran niños. Cuando estoy en el plato del lugar, ya yo veo que son la hora de que iba a pasar eso por ahí, pero la que no sabía nada era la amiga mía. De que yo estaba parada y salí de la habitación del hotel para salir al plato, para mirar cuando eso cruzase. ¿Ya me está entendiendo? Pero ella no sabía nada. Cuando ya oigo que el carrusel, yo le puse el carrusel, venía de lejos, venía esa luz. Tú entiendes que alusaba la calle, tú sabes que en Haití no hay luz. Los lugares que tienen luz es con planta, porque allá hay poca energía eléctrica, ¿me entiendes? Y los cabarets, mientras haya gente tomando, adentro, trancan la puerta, pero hay gente que duerme con la mujer adentro y hace una fiesta con la puerta trancada del cabaret. Es decir, que estamos despiertos, todo el mundo adentro. Y cuando veo esa luz que viene y oigo, oigo que viene, digo, ya vienen ahí. Le digo a chiquita, le digo, agáchate, vamos a agacharnos. ¿Para qué? Para que solo nos viera. Porque yo sí sabía que había algo, pero ella no sabía nada. Cuando nos abajamos, que eso cruza por el frente de mi cara, veo desde lejos, antes de cruzar, que no tiene goma, primeramente. Ahí es que comienzo a temblar. Cuando yo veo eso que viene flotando, y tú sabes que los demonios son como atrevidos, como para que tú veas que ellos son reales, como que me pasaron por el frente de la cara para que yo vea que ellos eran reales. Lo que yo estaba viendo era verdad. Cuando miro para adentro del vagón, era un vagón como con mucha, trancado, como con mucha verja, como hierros. Y cuando veo yo todos esos chivitos, los chivitos eran los que venían, como guay, guay, guay. Como cuando van a una, unos niños van para una, tú los vas a llevar para un, para el zoológico, para una excursión. Los chivitos eran niños. Lo que pasa es que vuelven los niños chivos para poder venderlos. Eso lo vuelven con una agüita. ¿Qué pasa? Cuando tú le escuchas, eso se llama otominui. Amén. Entonces, a tú escuchar eso, ellos ya querían, querían cometer. Porque ya ellos sabían que ya tú tenías el plan, ya que tú te estabas mortificando porque tú estabas loco ya para ver. Claro, conocer eso. Entonces, allá no se puede mirar ni por hoyo, ni por ninguna esquina. No es nada más allá, también aquí. Sí. Aquí hay batallas que tú escuchas y tú no puedes salir a mirar por un hoyo. Amén, eso es real. Porque si tú sales a mirar por un hoyo, la persona que tú tienes atrás, ahí se va a morir. Ellos se van a llevar a uno. También, entonces, el propósito de eso era que ya te querían llevar porque ya sabían que ya tú eras inquieta, que tú eras curiosa. Amén, amén. Y cuando terminamos de verlo, nosotros caímos, después que se fue, nosotros caímos con una fiebre marcia, temblando así, 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 así. Nosotros entramos para dentro de la habitación y nos acostamos. Se acabó la fiesta para nosotros hasta el otro día. Pero tú sabes que tuvieron que hacernos un baile. Ok, vengo con la pregunta ahora. Ya ella explicó su situación. Sí, amén. La pregunta para mí, la pregunta que tengo es para Marcia. Quiero que ella me responda con sinceridad lo que pasó ahí. Lo primero es, me dijiste que es el Oti Minui. ¿Qué es el Oti Minui? ¿Por qué venía en el aire? ¿Y por qué aparecieron esos personajes en forma de chivo como si era una caravana? ¿Y para dónde iban? Mira, Oti Minui es lo que le dicen en caja de fósforo, que también caminan de día. ¿Qué pasa? Como lo pueden hacer en caja de fósforo, lo hacen en una sillita de guano, bajito de día también, a la doce del día. ¿En qué forma? Te dicen, siéntate ahí en esa sillita. ¿Tú quieres ir para Romana? Siéntate ahí y cierra los ojos. En un abril y un cerrar de ojos, cuando tú lo abres, tú estás en Romana, de día. Amén. Acuérdate que dice que la venida de Dios será en un abril y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo imita todo lo que Dios hace. Amén. Entonces, a ver esto, lo que pasa es que son personas que buscan chivos, que son debajo, que son debajo, debajo, y buscan muchachos. Por eso es que allí en Haití los niños no andan como aquí. Que hay muchos niños, pues en la calle, de que limpia botas, de que jugando. Allí en Haití no. ¿Por qué razón? Porque hay satanitas que andan buscando niños, le tiran un agüita y con una oración, y sacan un pañuelo, lo vuelven chivo. Y van y los venden para tener dinero. Entonces, por eso es que ellas veían a todos esos chivitos. Pero en verdad no eran chivitos, eran niños que ellos los vuelven chivos. Una pregunta muy importante. ¿Por qué cuando el Otis Minuit aparece, cuando el Otis Minuit aparece, la persona que va a transportarse tiene que cerrar los ojos? ¿Hay un misterio ahí? No, escucha lo que pasa. El Otis Minuit, cuando lo hacen de noche, es un carro de cuatro puertas lleno de luz. No puede ir tres personas. Porque entre uno se queda, uno muere. Tiene que ir parejo, cuatro o dos. Amén. Pero cuando ya es de día, lo hacen con una sillita. Te dicen, siéntate, eso yo lo hacía. Amén. Porque ya eso es con oración diabólica, satánica. Es cuando ya tú estás subiendo en niveles. A niveles profundos, espirituales. Y acuérdate que yo le dije que yo llegué al nivel 20. Ya al nivel 20 yo podía hacer muchas cosas. Amén. Entonces, te dicen, siéntate ahí. Y con esa oración satánica, yo te decía, ¿para dónde tú quieres ir? Tú dices, mira, yo quiero ir para Roma. Y dice, mira, nosotros vamos a ir para Romana ahora mismo. Y te dice, cierra los ojos para que tú no veas. Porque hacer tú nueva, tú te puedes asustar. Es verdad. Te puedes asustar por eso. Es verdad. Entonces, a tú asustarte, tú te puedes quedar. Entonces, tú no te puedes asustar. Entonces, por eso te dicen, ciérrate los ojos. Pero ya el que sabe, el que está acostumbrado, no cierra los ojos. Claro. Nada más dice, y ya. El que no tiene miedo, puede hacerlo con los ojos abiertos. Pero si tiene miedo, temor, tiene que hacerlo con los ojos abiertos. Que ellos lo hacen de día. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Cuando ustedes se transportaban, cuando ustedes se transportaban en el Oti Minuin, ¿qué ustedes sentían? Sentían como que entraban a otro lado. Porque si tú me dijiste que entraste al nivel 20, o a la casilla 20, en esa parte, ya tú podías abrir los ojos en esto. Sí, yo abría los ojos. ¿Qué tú llegaste a ver cuando tú te transportabas en esa zona de 10? ¿Veías espíritus, veías otras cosas? Mira. ¿Sentías como una influencia en tu cuerpo? Mira, cuando ya yo estaba ahí, cuando yo entro, toda mi ropa se cambia. La ropa, yo no me quedo con la ropa que yo entré. La ropa se cambia espiritualmente. Amén. Tengo una ropa espiritualmente. Entonces, ahí nada más te liberta a Dios, porque tú te sientes bien. Tú te sientes como cuando tú vas, ya es un avión, pero tú llevas una fuerza maligna. Claro, como que tú eres un Dios. Tú ves todo, tus ojos espirituales se abren. Amén. Entonces, tú puedes ver, porque tú andas buscando una víctima para llevar. Siempre cuando sale el voto minuín, si se trompeza contigo que no te puede hacer daño, tú te enfermas, te da fiebre, aún te puede matar. Porque la brisa nada más le dice, eso nada más no te puede dar. Amén. ¿Por qué? Porque inmediatamente que se te da, ¿qué pasa? Eso te hace daño. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Eso te hace daño. Entonces, cuando ya yo estaba metido ahí, ya no era yo, Jonathan. Ya yo estaba transformada. Amén. Buscando una víctima. Porque siempre cuando tú te trasladas, tú vas a un lugar. Es porque te mandan a buscar a alguien. Hay personas que lo venden en 21 Bansampuel. Lo venden. Dicen, fete Bansampuel. En 21 Bansampuel. Cuando lo vendan, yo era reina. Fue de que yo te dije que yo era reina, pero Cristo me libertó. Dios me hizo libre. Entonces, cuando lo venden, me toca ir a buscar a esa persona. Cuando lo venden, a nosotros le pertenecía esa gente. ¿El cuerpo de ustedes se quedaba en un lugar? No. ¿O ustedes iban con cuerpo, alma y espíritu, control? No, el contó mi cuerpo normal es que nada más la ropa se transformaba. ¿De qué color tenía la ropa o qué forma tenía la ropa cuando se transformaba? Negra. ¿La ropa se ponía negra? Negra. Teníamos bota negra. Pero escucha esto. Después que estamos ahí, que estamos ahí transformados. Ahí no hay misericordia. Ahí no hay pena. Ahí ya tú te endiablas. Los compañeros que estaban ahí, ¿cómo se veían sus rostros, sus manos, sus pies? Ya no tenemos guantes. Porque acuérdate que en el mundo espiritual hay ángeles y hay cristianos orando. Entonces tenemos que pelear con todo esto. Participado para que no entren. Por eso es que los cristianos son atacados. Amén. Porque por las oraciones que ellos hacen en la madrugada. Amén. El cristiano que ora en la madrugada está cubierta. En el día ese cristiano no está normal. Amén. Por eso es la guerra para que los cristianos no se levanten. Amén. En la madrugada. Amén. Amén. Entonces habría que pelear con todo este dardo. Amén. Para poder salir. Y hay una carretera espiritual en los aires. ¿Qué pasa? En los aires. Hay un demonio que le dicen a la espada que Dios reprenda. Usa un sombrero negro. Una ventimenta negra. Amén. Y esos caminan en los aires. Por eso es que se sienten los aires cargados. Si Dios te abre los ojos espirituales verdaderos que tenemos. Sí. Tú no sales de aquí al colmado, Jonathan. Eso es verdad. Porque por lo que se está moviendo es espirituales. Es real. Entonces por eso Dios saca personas de diferentes lugares con el propósito que la iglesia se mantiene orando para que los ojos de la iglesia estén abiertos. Amén. Porque tú piensas que en el mundo invisible no hay noche. Ahí no se duerme. Es porque Dios no quiere que la iglesia duerma. Porque el diablo no duerme. El diablo anda haciendo su trabajo. Así es. Amén. Entonces cuando el cristiano se levanta en la madrugada. O sea, el cristiano que ora en la madrugada, hace guerra en la madrugada, no es cualquier cristiano. Tremendo, tremendo. No es cualquiera cosa. Amén. Entonces ya cuando un cristiano de eso, para ama supone que aquí hay un brujo. Un brujo no quiere un cristiano de eso cerca. No. Es cierto que los brujos no se pueden transformar en animales cuando un cristiano está orando. No. Ni en animales, ni puede volar. No se puede, no. Un cristiano, no, no. Por eso es que se atormenta, por eso es que se le hace la guerra. Que hay que mudarse cuando hay un cristiano verdadero ahí. Y por eso es que se tira cuando él se debilita y se descarrea. El diablo no le quiere dar chance. Porque era un cristiano que daba tormenta en el mundo espiritual. Entonces ese cristiano, cuando ya se descarrea, el diablo que la misericordia de Dios se le va de encima. El diablo lo lleva de una vez. Porque un cristiano de eso es importante en el mundo espiritual. Pase guerra a los mismos cristianos. Disculpame. Se utiliza esa alma. Ahora que tú estás hablando, Marcia, la mayoría de evangélicos, Jonathan, en cada territorio donde vive, tiene que tener un, un, tiene que tener un, un, como se dice, una alarma en el mundo espiritual. Estamos hablando del mundo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque cada territorio, tú sabes, tú sabes que cada territorio tiene gobernante y tiene sus, sus demonios asignados en ese lugar. Por eso, como tú decías ahorita, hay una guerra en cada lugar que un cristiano está, una casa alquilada, tu casa, porque tú tienes que pelear una batalla. Porque en el sector hay demonios de muerte, hay, hay, hay brujos que se, hay brujas que se levantan para ir a chupar al niño. Y mientras tú estás orando en la madrugada, tú le estás haciendo guerra. Cuando llega un cristiano a ese territorio nuevo, tú sabes lo que hacen las brujas, tú sabes lo que hacen los brujos. Lo primero que comienzan a hacer es hacerle guerra a ese evangélico. Amén. Y cuando no pueden con hechicería y cuando no pueden con todas las almas que ellos tienen, tú sabes lo que hacen, que ya se manifiestan en un cuerpo humano. Siento a Dios. Wow. Para hacerte la guerra. Ah, vasaya, que vasoja. Ya comienza la vecina de al lado a buscarte chime. Ya comienza la vecina de al lado hasta cortarte los ojos y tú, pero yo no le he hecho nada a mi vecina. Y tú tratas de buscarle la forma a esa persona, pero esa persona está en contra tuyo. ¿Por qué? Porque se están manifestando los espíritus que ya se manifestaron en lo espiritual en tu contra. Ya vienen a lo terrenal. Vienen a hacerte la guerra, a enfrentarte, ¿me entiendes? Por eso los cristianos de hoy en día tienen que estar activos, tienen que estar despiertos. Porque cuando no pueden contigo en el mundo espiritual, ellos entran en los cuerpos. En lo circular. Anda. Que en el mundo terrenal. Dios, mi alma te alaba. A la profeta se la querían comer en una ocasión. Dice, cuando llego a Haití, la quería meter en un árbol. Yo creo que la profeta Reza me explique esa situación porque hay hermanos que no siguen todo nuestro contenido. Ellos llegan a ver si al azar ven un contenido. Yo creo que mi hermana Reza pueda testificar sobre eso. Y mi hermana Marcia me pueda dar una traducción sobre lo que pasó con el árbol. Por qué el hombre quería clavarle el arete en el árbol. Por qué las plantas como que crecieron y ya no veían salida cuando anteriormente la veían. Entonces quiero que me traiga traducción después que Reza me testifique de eso. Sí, porque lo que pasa es que en Haití cada territorio cuando tienen esa gente, esos demonios, están con hechicería, con magia. Hay veces que tú llegas a un lugar y hasta te pierdes porque ellos tienen todo eso cercado con magia. Ellos mismos te entran, pero para tú salir sola, si ellos mismos no te sacan, tú tienes problemas. Para tú salir sola, solo algo, Dios, yo digo que fue Dios que lo hizo. Porque como él me agarró para entrarme para allá, engañosamente, un maletín de dólares. Oye Marcia, lo que le gusta a todas las mujeres. Explícame desde el principio, ¿qué fue que pasó? Cuando un hombre entra un cabaret, entra con dinero, por el dinero es que matan tantas mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Él llega en una jifeta con una bocina, pero había más mujeres. Y él estuvo bebiendo con esa mujer, nada más yo hice salir de la habitación. Yo y otra amiga llamada Michelle, y él de una vez a quien miró fue a mí. La que le gustó fui yo. Y de una vez él me entró en trato conmigo, me abrió la compuerta de atrás, me enseñó el maletín de dólares. Pero como ya yo sabía, una gente no te va a enseñar un maletín de dólares por enseñártelo. Yo sabía que ahí había alguna trama, ¿me entiendes? Tú sabes que a las prostitutas le gusta mucho robar, pellizcar. Ya yo iba con el conocimiento que eso no se tocaba, que yo tenía que coger lo que él me diera. Él nos lleva a salir, dice que a tomar, a dar una vuelta, y cuando salimos, salimos a tomar. Y nos sentamos en un lugar. Cuando él ya sale de ese lugar que le decimos, vámonos, vámonos, no, vamos a llegar allí. Cuando llegamos, entramos, todo estaba normal. La hierba, la hierba, el pasto, era pequeño. Y nosotros vimos así, todo el campo donde nos estaba entrando. Pero cuando nos lleva allá a lo último de allá, pero bien lejos, Marcia, a lo último. Vemos ese árbol grandote, con el tronco, era muy grande, y las matas eran para allá arriba. Entonces, en el medio del tronco, ahí estaba el hoyo, como algo hecho hasta con la mano, sielba. Entonces, ahí habían dos sillas de guano. Una silla de telado, una silla de telado. Él me dice a mí, entra y pide lo que tú quieras. Yo le digo, ¿y qué hay para allá? Porque yo era muy curioso. Yo le digo, ¿qué habrá para allá adentro? ¿Qué hay para allá adentro? Él me dice, ahí hay una ciudad, ahí hay muchísima gente. O sea, fue la palabra. Tú sabes cómo hablan los haitianos allá. Allá hay mucha gente. Digo, ¿cómo así que hay mucha gente? Siento una mata. ¿Tú me entiendes? Entonces, él me dijo a mí, siéntate ahí y habla lo que tú quieras que te lo van a dar. Cuando yo me paro, yo digo, no, yo no voy a hablar. ¿Con quién yo voy a hablar? Porque yo no veo gente. Yo no voy a hablar, no. Yo sabía que era con un diablo que él me quería poner a hablar. Porque no era tampoco que yo no sabía. Cuando yo salgo, que siento que esto no estaba bien, que algo él estaba buscando, yo le digo a Michelle, vámonos corriendo, vámonos corriendo. Ahí yo me forcejeo con él, porque él no me quiere soltar para yo mandarme. Cuando me voy a mandar, se me cae el pendiente. Porque tú sabes, yo forcejeé con él, yo me fui a la trompa y todo. El arete de oro se me cae. Yo me voy corriendo y veo que él se baja. De rápido yo me vuelvo y me devuelvo. Porque yo sí sé que si tenía un pendiente mío con algo mío, él me podía hacer daño. Porque yo lo sabía. Entonces ahí es cuando me emburujo con él, no fue por el arete de oro. Yo es porque era un pendiente de mío, mío, que él podía hacerme algo. Entonces él quería, cuando él se baja, coge el pendiente que lo tiene. Él me emburujo de nuevo con él. Y él en el forcejo quiere clavar el pendiente en la mata. Eso es lo que Jonathan quiere que tú le expliques. Mira, yo estuve viendo primero... Él era un jefe... Espérame, yo tengo que interrumpir para hacer la pregunta pertinente. En primer lugar... En primer lugar... Muy descuidado. ¿Qué simbolizaba la silla de guano? ¿Qué es lo primero? Lo segundo, el árbol. Y lo tercero, ¿qué era lo que había dentro del árbol? Mira, la silla, todo brujo y satanita que trabaja, tiene una silla preparada, montada. No se puede sentar nadie, nada más ellos. Ahora bien, atar la silla abajo de esa mata. Esa silla estaba preparada para solamente sentar la persona que ellos llevan para ser sacrificados a los demonios. ¿Qué pasa? Con ella, a que darle el pendiente, a ella le querían meterla dentro de ese árbol, que ese árbol se llama... Bliesa. Entonces, a entrarlo ahí adentro de ese árbol, le iban a hacer zombifié. Zombifié es igual como alguien que le quitan el coso y le dan comida sin sal y lo meten dentro del árbol. Ya no te iban a encontrar más. Te quitan el conocimiento, la razón. Sí, entonces te iban a llevar a un lugar, a según en qué lugar, qué función, porque tú haces, a según si es como a trabajar, como se trabaja aquí en Casa Familia, o si es una función y a venderte para otro lugar, o si tú ibas a ser sacrificada. ¿Qué pasa? A través del árbol. El árbol es un portal espiritual que ahí enconden personas. Entonces, cuando tú te metes ahí, tú cruzas como si fueras a otro mundo. Ya eso lo hace lo que tiene en último rango. Y el hombre que ella estaba explicando es un jefe del régimen. Ella explicó en la entrevista pasada que el hombre era un hombre que estaba sucio. Sí, es un jefe del régimen. A eso tú te refieres a la otra entrevista, que los satanistas ya de alto nivel no se bañan. Y los dientes amarillos, eso es jefe del régimen, el jefe. Ya es porque ya ella en el mundo espiritual, cuando tú ves que vinieron, había más mujeres ahí. No se llevaron más mujeres porque allá en el mundo ya se reunieron. Ya tú eras en la elegida para ese compromiso. Y ella nada más era que calificaba para hacer ese sacrificio. O sea que lo que, al ella salir corriendo, ella evitó que se la comieran ese día. No, no es porque ella salió corriendo, es porque Dios tenía un propósito con ella. Porque nadie se escapa en la mano de esa gente. Porque de salir corriendo hay oración para detenerla y hacer que ella no se puede mover. Tiene que quedarse tieso como un palo. Sino que había un propósito de Dios sobre ella. Y por eso ella se pudo escapar. La libró el mismo Dios. Ahí no la libró nadie. Porque cuando ella iba a salir, que ella vio la hierba que se subió. Eso fue con oración satánica. Sí, eso es, oraciones. O sea que el tipo intentó de todo para detenerla y comérsela. Sí, y Dios no se lo permitió. Ya ahí obró Dios. Claro que sí. Porque nada más Dios. Dios mío. Bueno, la profeta Raiza Rodríguez estuvo testificando, hablando sobre el Pentágono en Haití. Sí. Entonces, ¿usted llegó a ir al Pentágono en algún momento? No. Nunca. No, yo no llegué ahí. Pero si me lo explica. El Pentágono es la estrella que yo te estaba explicando. El Pentágono no. Es lo que tú lo dices así, porque es el dominicano. Ella dice así. ¿Cómo se llama él, creo yo? Mira, es algo, le hacen una ceremonia. Ceremonía, señora. Ay, y yo diré ceremonia. No, pero lo que ella explicó es que la llevaron a un lugar específico. Sí, sí. A pactar con el diablo. Sí, ahí. Otra cosa. ¿Por qué le hacen este tipo de bautizo? Porque a la profeta Raiza le hicieron un bautizo en la cabeza. Yo quiero que ella me explique qué fue lo que le hicieron y quiero que me traigan esta traducción, porque hay gente que se la están haciendo en la calle. Sí. ¿Qué están haciendo con esto? ¿Cómo fue que te bautizaron? ¿Y qué puerta están abriendo? Oh, me llevaron a ese lugar, que ya ese era un nivel ya, un nivel fuerte, ahí. Sí. Y él me mandó a bañar con una mami, con una, una mami allá es una sirvienta. La señora me baña, me hace todo lo que me tiene que hacer, me dejan desnuda. Entonces, en el medio de esa estrella de polvo de huesos de muerto. Y en cada esquina de cada lugar había las velas negras, en el medio una sillita de guano pequeña, y me sentaron ahí y me bautizaron la cabeza. Oye, ¿qué pasa? Hicieron sus oraciones, tú sabes, todas sus cosas que yo hago, que no lo hablamos. Mira, lo que pasa es que ahí pactaron contigo, hicieron un pacto. Escucha, cuando preparan y hacen esa ceremonia, la ceremonia en forma de una estrella. Ajá. Que viene significando en el mundo espiritual la estrella tuya. Acuérdate cuando los brujos, los que andan en la calle, cuando les piden número, cuando quieren darle número, ellos, cada persona tiene una estrella, ellos los jalan. Son los astrólogos. Para poder darle el número de ahí, que es un peligro que la persona puede morir. Entonces, a poner a ella ahí, ella tenía un demonio, que Dios reprenda, que es M3 Silis, y la sentaron, la bautizaron en su cabeza para poder dominar a ella. ¿Por qué? Porque si a ella no la bautizan, ese espíritu que Dios reprenda no iba a dar permiso para hacer lo que querían hacer con ella. Sí. Y por eso la llevaron ahí y la sentaron, la silla estaba preparada. Entonces, la sentaron y la bautizaron en su cabeza para poder tener el control. Claro. Dios mío. Sí, porque yo recuerdo también, Marcia, que allá en donde yo tenía mi altar, porque yo tenía mi altar desde que llegué allá, porque desde el primer día que yo llegué a Haití, con quien yo me soñé fue con Sili Lanto, con la patrona de Haití. Sí, y Sili. Sí, con la patrona de Haití. Exacto. Que Dios reprenda en el nombre de eso. Cuando me bautizan, ya hay otro nivel de, porque yo tenía visión sin ser bautizada. ¿Me entendía? Yo tenía visión, ellos se me aparecían, hablaban conmigo, me daban tomo sin ser bautizada. Ahora, cuando me bautizan, después a los días, a la semana, me sueño con dos niños. Los niños iban a mi habitación y me despertaban cuando había un cliente. O me revelaban algo que me podía pasar. Era una hembra y un varón, eran grandecitos. La curiosidad que tenemos ahora, ¿qué la profeta Raiza sintió cuando anteriormente se llamaba Ámbar, cuando le bautizaron el cerebro? ¿Qué se abrió? ¿Qué sentiste en tu cuerpo? ¿Qué sentiste en el mundo espiritual o en el mundo físico? Lo que pasa es que cuando te bautizan la cabeza, ya tú sientes otro, otra, ya tú no eres tú. Como decía mi hermana Marcia, ya se apodera de ti una fuerza, demasiado, una energía y un poder, una fuerza que ya es algo que tú te sientes fuerte, a ti te gusta, porque a mí me gustaba. A mí me gustaba todo lo que yo hacía en cuanto a la brujería, porque yo me sentía con un nivel con más fuerza, yo me sentía más poderosa, yo me sentía que yo era yo. ¿Me entiendes? Es algo inexplicable, ¿me entiendes? Entonces, cuando a mí me bautizan la cabeza, ya yo no estoy ahí. ¿Me entiendes? O sea, ya era como un animal salvaje, en el buen sentido de la palabra. Y tú sabes que también, tú estás trabajando en cabaret, ya iba a llegar un momento que Raisa iba a dar gente sin darse cuenta en qué forma, cualquiera persona que la mira a dar o la mira mal, Raisa le iba a tirar un golpe, sin ella darse cuenta ese demonio iba a tomar posesión, le iba a matar. Eso significa ella dando sangre. Claro, claro, cuando tú cortas a alguien o algo, eso pasa. Porque cuando yo me metí con la maestresa esa de la patrona de Haití, ella me estaba dando dinero y hombres tocaban hasta la puerta de mi casa, pero ya vino un día, Jonathan, donde uno de ellos se enamoró tanto que me quería matar, y eso todo el mundo lo sabe, en el caribeño. Hubo un policía que me agarró con una pistola y me llevó, me llevó para abajo, para el bar, celoso, porque me encontró con otro, sin él ser mi esposo, sino un cliente, una pareja, ¿tú me entiendes? De cliente, porque allá se usa mucho que todas las dominicanas dicen, tú eres mi esposo a los clientes, ¿tú me estás entendiendo? Tú eres, yo soy tu, yo soy tu madame, allá se dice. Entonces me llevó con una pistola. Cuando yo vi que ese espíritu, lo que quería era sangre, otro un día me quería cortar, y yo dije, no, no, no. Entonces ahí es cuando yo desbarato de tener el altar con ella. Sí, amén. Padre Celestia, ¿por qué se da que allá en Haití se come carne humana? Yo te voy a decir algo, mira, no hay nada más allá en Haití. También aquí se come carne. No, no, aquí es Dominicana. Sí, ¿cómo tú me vas a decir que no? Aquí no son cabernícolas. Míreme, en Guaymate todo el mundo comió carne de gente. Cuando se dieron cuenta, tal. Es que ya esto está empandido. En Guaymate. Sí, se comió carne de gente. ¿Son carníbales? Sí, no, son carníbales. Yo no sabía. Cuando se dieron cuenta, ya estaba tarde, ya todo el mundo ya había comido. ¿Por qué? Porque hay un brujo, ¿cuál? Tú sabes que... Por ética. Sí. No se puede mencionar, hombre, que está allá. Él es un brujo de alta jerarquía. Amén. Y a donde él van a vender personas. Claro. Entonces, cuando él lo compra, él tiene patos con el diablo que Dios reprenda. Aleluya. Entonces, él lo vuelve una vaca. Y él agarró, lo vendió. Y lo llevaron a matadero. Y lo mataron como vaca. Tú sabes que muchos dominicanos no saben eso. Y cuando descubrieron, fue uno que sabía que descubrió que era gente. Porque la carne es gente. Cuando tú andes con la cosa que yo te voy a decir después de cámara. Amén. Porque el que quiere saber que carne es gente. Que ore a Dios. Que es por Dios lo poderoso. Amén. 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 Entonces, la carne tiembla, sí. Y no te crea tampoco. Y se dio. Espérame, espérame. Que es guisado. No es guisada más. También la asan. Deja que la profeta Marcia me siga diciendo esto. Porque es algo profundo. Entonces, la carne humana tiembla. Tiembla. Aún muerta. Sí, tiembla. La carne humana tiembla. Aún muerta, tiembla. Dios mío. Cuando he vendido. Cuando tú vas a comprarlo. Tú sabes, con la cosa de Uyama. Cuando no vayas a decir cómo. Tú vas al mercado. Y cuando tú pones la mano, tiembla así. En tu mano. Porque es carne humana. Y hace mucha espuma. De lo normal. Que no es normal hacer espuma. Hace mucha espuma. La carne es gente. Amén. Por eso. Hay personas que no comen carne de vaca. Amén. Y eso pasa también aquí. Yo te voy a decir. Cómo se come carne de vaca. Allá en Haití. Allá en Haití. Óyeme. Cuando agarran a alguien. Que ya esa persona. Ya. No sirve para algo. O. O es muy cercana. De ahí. Porque lo venden. Ellos agarran. Van para el mercado. Y lo venden. Y así. Es que ellos lo venden. La gente come gente. La gente que no sabe. Come gente. Y no se da cuenta. Ahora bien. Cuando tú te metes en el satanismo. Jonathan. Tú tienes una convulsión. Muy especial. De parte de Dios. Óyeme. Mírame. Entonces. ¿Qué pasa? Cuando te llevan. Allá. Y. Y. La persona no se dan cuenta. Que carne es gente. ¿Verdad? Pero ya cuando tú te metes en el satanismo. Te dan la carne. Cuando no quieren. Que tú sepas. Lo primero. Que entrando. Porque tú eres uno. De parte de ellos. Ellos te sientan en la mesa. Te dan carne. Y la carne es buena. Jonathan. Si lo vuelven. Vaca. Tú no te das cuenta. Porque tú. Guau. Es que carne es buena. Para que lo salzonan. Con un sabor. Que tú no te das cuenta. Igual cuando le vuelven. Puerco. Tú dices. Bueno. Es que carne es buena. Y después que tú terminas de comerlo. Es que me pusieron la mano. Después que terminé de comer. Que bebí. Romo y todo. Entonces me ponen un pedazo de mano. En mi plato. Y me dicen. Eso fue que tú comiste. Sigue comiendo. Ya tú no puedes volver. Va atrás. Entonces. Por eso es que la gente vomita. Inmediatamente. No. El que vomita se lo come. El que no puede vomitar. Tú no puedes vomitar. Porque si tú vomitas. Tú estás diciendo. Ya tú no puedes pertenecer a ellos. Es que tú vas a hablar. Tú no perteneces a ellos. Lo que yo estoy diciendo es. Que la mayoría de las personas. Que han podido vomitar. Es porque primeramente. Le dan la carne. Sin ello darse cuenta. Y luego le sacan una mano. Un pie. Un ojo. O algo. Sí. O si no. Alguien de su compañero le dice. Tú sabes lo que tú comiste. Fue gente. Cuando el mismo brujo lo dice. Es porque. Te está afilando a ti. Para poder comértelo. Pero cuando tú comienzas a vomitar. Tú vas a hacer la cena. Claro. Porque tú no. Es como una marca. Si se lo comió. Es de nosotros. Y si no se lo comió. No pertenece a nosotros. Sí. Profeta Raiza. ¿Cómo fue que te dieron a comer carne humana? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? No. Yo entré a mi. A mí. A mí. Había una misa. Una. Una. Una ceremonia. Como ustedes dicen. Y yo entré a esa cueva. Había. Era como. Una cueva. Y era piedra. Sí. Y habían velas. Metidas. En cada piedra. ¿Cuál es donde el gallo te abrió la puerta? No. O fue en otro lado. Ese otro lado. Eso es. En una montaña. Que fueron a llevar una cosa. Unos extranjeros. Que debían ir. Fueron a cumplir. Y nos llevaron a nosotros de paso. ¿Qué pasa? Cuando yo voy bajando. Así como un túnel. Como un túnel. Para entrar para adentro. Adentro para allá. Eso estaba medio oscuro. Nada más no lo usaban las velas. Ellos tenían una mesa. Estaban tú sabes tocando. Como a mí me gustaba todo eso. Y yo pertenecía a ellos. Tú ves. Yo entré normal. Para mí era algo normal. Porque a mí me gustaba. Sí. Cuando vi toda la comida. Y todas las cosas. Como un buffet. Una mesa con todas sus cosas. Ahí. Había un plato con unos pedacitos. Trozos de carne. La carne bien doradita. Marcia. Bien cocinadita. Bien doradita. No. No era como una carne que estaba guisada. Era como cuando una carne está asada. Frita. Algo así. Sí. Todo lo que estábamos ahí. Que íbamos a compartir. Cogió todo el mundo un trozo. Ahí cuando ya hacen. Y hablaron ahí. Sí. En su idioma. La oración. Que se yo qué. O sea. Y yo vengo. Y me la pongo en la boca. Y comienzo a macar. Cuando comienzo a masticar. Que veo que la carne. Ni se rompe. Ni se tiende. Ni hace nada. Más ese pumero. Como yo me lo dije. Estaba. Anteriormente. Que para todos. Los que no saben. Yo y Marcia. Nos acabamos de ver. Fue hoy. Nos conocimos hoy. Fue hoy. Comienza el pumero. Yo comienzo a decir. Ven acá. Pero esto como que no es carne. Y que es carneta. Pero por dentro de mí. Yo no hablo. Yo estoy muda. Miro a mis compañeros. Que andan conmigo. Lo miro así. Y me dice. Él también está comiendo. Vamos a tragarnos. Lo que me está diciendo con los ojos. Entonces no me pasaba de aquí. Porque cuando. Tú sabes. Que te das cuenta. Que algo que no es normal. No es normal. No te pasa. Tú te paras. Tú te paralizas las aguas ahí. Entonces no me pasaba. Y él me pasa la prestil. Para que me la baje. Cuando me la bajo. Para que baje de aquí. Yo me la baje. Sin desboronar la carne en mi boca. Porque cada vez que tú la masca. Más y más y más. Marcia. Es más espuma que tira. La carne de gente. Y yo me la traí. Y dije. Bueno. Yo acabo. Yo comí carne de gente. Yo creo. Fue. Yo dije yo en mi mente. Entonces después que sabemos. Lo que había. Pero ya hoy. No di que en la ceremonia Marcia. No. Pues ya a los días. Sí. A los días de comer. Pero que ya yo me imaginaba. Porque no era una carne normal. ¿Qué? ¿Cuál era la celebración que había ahí? ¿Y por qué se presenta carne humana? Para que la gente entre. Aún sin conocimiento. Ella dijo. Que viniera un extranjero. A pagar. Y siempre. Cuando hacen eso. Allí en Haití. Es porque de la persona que tú comiste. Tú lo habías visto ahí. Por eso le dieron a todo el mundo a comer. Y porque también. El que estaba ahí. Ya tenía compromiso con el diálogo. Para la otra gente. Y quería comerse. Uno de ustedes que estaban ahí. Por eso que se lo dio crudo. Porque no es que estaba asado. Estaba pasado en candela nada más. Como en leña. Que en Bucá nada más estaba pasado. Entonces cuando está pasado así. Por eso es que no se devorona. Y se te hizo mucho espuma. Porque cuando es cocinado. Tú te lo comes normal. Era para que uno de ellos vomitara. ¿Eh? Era para que uno de ellos vomitara. Era para que vomitar. Y que se diera cuenta. Siempre hay uno allá. Que tú no lo ves. Que te está observando. Quien vomita. Y quien es que se da cuenta. Porque te quiere comer. Dios. Claro. Porque en esos sacrificios. Ella se salvó a Tangana. Pues la aprendí. Y ya ahí. Había sacrificio a los demonios. Ya ahí se estaba breando. Ya ahí mismo pueden matar a cualquier gente. Jonathan. Sí, ahí. Y no pasa nada. Entonces ella se salvó a Tangana. Sí. Si ella no se traga a eso. Yo nada más no. Quién sabe cuál es más. Porque es oscuro. Con vela nada más. Que nos podamos ver un poquito la cara. Quién sabe cuál más. Quería vomitar y no podía. No. Y si alguien vomita. Toman uno de ahí. Y no se dan cuenta. Porque ahí también habían personas que nosotros no conocíamos. Jonathan. Era una fiesta. Sí. ¿Me está entendiendo? Era una fiesta. Ahí había gente de todos los lados. No, porque ya le estaban haciendo sacrificio. Claro. Le estaban haciendo sacrificio. Ya todo estaba preparado cuando llegamos. Estaban cumpliendo con una deuda a Satanás. Y fue con gente. Porque yo lo que pasa cuando hay sacrificio. Ya Satanás. Cuando agarran a la persona. Cuando lo degollan. Ponen una poncherita blanca. Y toman la sangre. Le echan algo. Yo no voy a dar explicación por aquí. Para que la sangre no se ponga. No se haga pelota. Anticoagulante. Ajá. Entonces. La sangre queda. Intante. Y esa persona. Entonces ahí. Intanta. Ajá. Lo pueden volver. Una vaca. Tú que estás ahí. Tú no ves. Que una gente. Tú lo ves como que una vaca que está ahí. Pero una gente. Y cuando están abajo. Toner. Le dice a Mamba Toner. Abajo de una rama. Una potomita. Es como una columna. Con un palo. Que está preparado. Ahí es que tiene que ponerlo. Para sacrificarle. Para darle ese sacrificio. Al demonio. Que Dios lo reprenda. Amén. Que el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús. Dios mío. Entonces es un caso un poquito fuerte. ¿Cuál es la intención de los satanistas? Brujos. Hechiceros. Papabocó. Evocadores. Santero. Lo que sea. Comer carne humana. Que ellos ganan con eso. No. Lo que pasa es. Pueden agarrar a un chivo. Una vaca. No. Lo que pasa es. Cada satanista de grande nivel. Tiene pato con el diablo. Para la gente. Algo que se dice. Pues yo. Cuando coge. Pues. Pues a tu ojo. Pero eso no es puerto. Eso no es cerdo. No. Dice. Pues yo. Ah. Conchón. No. Pues. Pues. Cuando compran un demonio. Y están trabajando. Que está rápido. Y quiere gente. Hicieron pato. Tienen que dar gente. Regla. El diablo no come. No come. Pollo. Lo que comemos. No. El diablo no come gente. El diablo no quiere alma. El diablo lo que se sacia con eso. Es alma que quiere. Mientras más alma. Más alma. Quiere sangre. Porque. Porque sangrino. Es eso. Lo que quiere. No es que come arroz. No. Eso es mentira. Eso es para poder confundir la mente de la humanidad. Pero en verdad la mente. Los sacrificios de él con gente. Para él nosotros somos animales. Claro. Son bestias. Por eso es que la gente se está creyendo que son animales. Estamos listos. Me está escuchando. Porque eso es lo que quiere. Que lo único que ha libertado. Que rompe cadenas. Que nos ama y nos mira como princesa. Amén. Se llama Jesús de Nazaret. No hay otro más. Para él nosotros somos animales. Amén. Amén. Entonces el diablo nos mira para él. Él piensa que nosotros somos animales. Amén. Gloria. Porque ya él perdió algo que él no puede volver a tenerlo. Que no pertenece a nosotros. Que es el reino de los cielos. Amén. Y él no quiere que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y como ellos viven esclavizados por tanto tiempo. Y ahora sí quieren esclavizarnos a nosotros por medio de la hechicería. Claro. Y entonces cuando tú te medias. Mire. Yo decía algo con mi esposo. En casa. Yo le decía. Mi amor. ¿Usted cree que no fue una parte de un infierno que nos llevaron? Y nos hizo ver que era un mundo. Claro. Yo le pregunto porque cuando va malas palabras. Dice que los demonios donde están. Están siendo atormentados. Pero también tienen un mundo invisible. Claro. Dice que una parte del infierno. Porque dice que el infierno queda allá abajo. Sí. Entonces para ir al mundo invisible. Amén. Es a través del agua. Yo dure siete días que allá. Viene siendo. Para ellos que vienen siendo siete años. Lo que pasa es que el abismo. Tiene diferentes. Diferentes lugares. Dice que Satanás fue arrojado al abismo. En poca palabra. En ese lugar es donde el abismo. Diferentes túneles. Pero. Escucha eso. Diferentes lugares. Los grandes satanistas. Diferentes reinos. Los grandes satanistas. Los grandes árboles. Se pueden meter y enconder su gente. Y luego coger. Y tú apareces en el mundo invisible. Por eso lo hacen los grandes satanistas. Claro. Puede abrir el árbol. Pasar como una casa. Como una puerta de tu pasar. Como una puerta. Una puerta de tu pasar. Que la matejavilla. También tú lo haces ahí. En la matejavilla. Toda la matejavilla. En tu una matejavilla. Hay un demonio. Varón. La matejavilla. Tú lo llamas a las doce de la noche. Para matar una gente. Que te hizo algo. Y empuja como un muchacho. Como. 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 Como si fuera una mujer que va a dar luz. Ay santo. Empuja. Y. Y ahí tú lo puyas. Es como tú puyas a esa gente. Tú no necesitas gente que se muere. Vomito sangre porque lo puyaron. Sí. En diferentes lugares. Amén. Entonces el diablo no está jugando. Entonces nosotros los cristianos no podemos jugar de ser cristianos. Por eso Dios. Tú no ves que en la madrugada cuando tú te acuestas. Dios te despierta. El Espíritu sabe. Amén. Levántate. Que hay guerra. Levántate. Porque los demonios no duermen. Allí en ese mundo no se duerme. Barón. Cree lo que no se duerme. Y de verdad yo le hago un llamado. Porque. Míreme. Cree que esto. Todo es real. Todo es real. Cuando ya Dios liberta a uno. Uno llora. Claro. Uno gime. Porque uno sabe que uno tiene personas que uno conoce. Que está sufriendo. Que quiere ser libre. Amén. Hay personas que después que se encuentran allí. Ellos lloran. Ellos lloran. Y dicen que quieren ser libres. Amén. Ellos lloran. Y. Y por seguro hay personas que. Que están después de cámara. Que pueden tener su familia. Que están allí. Amén. Que piensan que están muertos. Y no están muertos. Y no están muertos. Están vivos. Están trabajando. Le están dando comida. Sin sal. Y. Y. Es un humano normal. Esclavizado. Lo que pasa es que le quitan su conocimiento. Y lo tienen como un esclavo. Así es. Y viene un demonio. Y se le ponen. Ponen esa gente. A jalar carreta. Que tú te quedas. Veja. Yo le decía. Yo Natalia. Eso sí. Eso yo le iba a preguntar a la profeta Raiza. Que me explique un poquito sobre sus experiencias. De gente que ella pudo ver. Arrastrando carreta. Enormes. Y mujeres. Mujeres también. Sí. Yo llegué a ver a una prostituta. Por la vil. Que andaba caminando. Con su cabeza bajada. Y yo. Pero. Esa muchacha como dominicana. Por los rasgos físicos. Es verdad que a ti te igual odio. Porque no se cree. Es dominicana. Porque yo era. Yo era muy curiosa. Y como yo siempre decía. Que yo pertenecía a ellos. Que yo era haitiana. Ellos. Esos espíritus. Andaban. Ya tú sabes. Atrás de mí. Como. Como. No. A veces yo pregunto. Que por qué yo veía tantas cosas. Porque yo no era haitiana. ¿Entiendes? Pero. También ellos tenían un plan conmigo. Los espíritus. ¿Entiendes? Esas personas que tú podías ver. Cargando carretas. ¿Cuál era la característica de ellos? ¿Qué tenían? Miraban para abajo. Para arriba. Para los lados. No mi niño. Eso no es así. Su ropa. Su ropa. Eh. Como rota. De tanto tiempo. Con esas ropas. Con ropa. Caminando. El país entero. El país. Y caminando. Caminando. No se cansan. Ellos no piden agua. Unas carretas llenas de leña. Que un humano no la puede cargar. Eh. No. No te estoy hablando a ti. Que es un buen. Que tienen ahí. Es un ser humano. Vienen ahí. Transformados. A lo que ellos digan. Eh. Esas mujeres caminando. Eh. Porque se les gasta. Se les rompen. La planta de los pies. No sienten nada. En desnuda. Tal vez con hambre. Y sed. Y con la cabeza bajada. Sin poder comer. Eh. Estos hombres. Con estas barbas llenas de gusanos. Eh. Caminando. Porque las barbas le llegan hasta aquí. Podridos. Apodriéndose. Caminando. 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 Con sacos. Al hombro. Que un ser humano no puede cargar. Es más. Un buey no lo carga. No. Ya un burro no lo carga. Con cuántos sacos lo llegaste a ver en el hombro. Y otra cosa también. Eh. Eh. Me dijiste. Me lo pasaste por encimita. Es que ellos no levantan la cabeza. No pueden levantarla. ¿Cómo? No pueden levantar la cabeza. Siempre para abajo. No. Es que ellos no pueden. Ellos tienen que nada más que obedecer la voz de su amo. Ellos no pueden mirarle la cara a nadie. Ni los ojos. Ni nada. Usted no ve nada. Usted nada más lo ve. Ha bajado cargando. Porque es así que lo tienen. Como cuando una gente está dormido. ¿Cuántos sacos le llegaste a ver encima? ¿Cuántos? Mi hijo. Hasta ocho. Pero yo no te estoy hablando de sacos. Ay. Él cree que es saquito de lo que él ve aquí. Escucha. No. No. Son sacos gigantes. Ya. Repletos de todo. Esa gente. Mira. Ya esa gente que lo ponen a cargar esos sacos. Lo toman. Ya lo maltratan. Tiene tanto tiempo. Le dan golpe en la cabeza. Tú lo ves heridos. Hay algo que nosotros tenemos que. Que el sexo. La conciencia. Y lo vuelven ya un zombie. Sí. Y esa persona se vuelve una bestia humana. Una bestia humana. Una bestia humana. Y le cargan todo esto. Y lo carga. Ella vale. Por eso es que allá en Haití casi mente no hay trabajo. Porque a menos de agarrarte a ti y pagarte para que tú le trabajes. Ellos prefieren hacer un solo gasto. Comprar un muerto. Ellos compran un muerto que le vale más por 10 personas. Sí. Que le trabaja por 10 personas. Amén. Entonces por eso que allá en Haití casi no hay trabajo. Hay tanta miseria. Hay tantas cosas. ¿Por qué razón? Porque allá prefieren comprar una mujer. La que tú ves a veces muchísima de ellas por marido ajeno. La mujer loca y la venden. Amén. Hay mujeres que tú ves loca en la calle. Y una loca normal. ¿Por qué? Porque fue otra que la volvió loca. Por eso tú tienes que saber quién te peina. Sí. ¿A quién tú le das tu foto? ¿A quién tú se le envías? Y aún también Marcia. También hay que tener mucho cuidado. ¿Quién tiene tu pertenencia? ¿Hasta quién te hace un tatuaje? Porque hablaba con la ministra Marcia y le decía que yo me hice un tatuaje en Haití, aquí atrás. Y esa persona que me estaba haciendo un tatuaje en Haití, que era satanista, él me instaló unas agujas. Y estas agujas eran, que tú no lo sabías, unas agujas aquí. Y cuando yo estuve en liberación, cada agujita de esas fue sacada por mi materia fecal. ¡Santo Dios! En su tiempo. Es decir que en Haití tú tienes que tener cuidado. A ustedes las que están en Haití prostituyéndose, en cualquier sitio, cabarelo que sea, cualquier persona que vaya a hacerle tatuaje, allá mismo al hotel me lo hacían. Usted tiene que tener cuidado porque a usted le pueden estar monitoreando. ¡Ay, santo! Y no se dan cuenta. Porque con eso te escanean. ¿Tú sabías eso? Con eso te escanean. Oye, lo te pasa. Para donde tú vas. Nada más puede escanearte el grupo porque sabe qué tipo de recuerdo que tú tienes encima. Por eso que allá en Haití, cuando tú vienes de familia, son la misma gente. No permitían que cualquier agente te dé reguardo. ¿Por qué? Porque la persona que te da reguardo, esa persona te podía matar con el mismo reguardo. Hacía que te partía el cocote. Es igual algo que le dicen, zombi, moh, cut moh, cut nam. Cuando te mandan, te ponen a traer el cocote. Y eso puede agarrarte y partirte el cocote un momento cuando te mandan a matar. Así es. Mandan ese zombi, está ahí. Y tú no lo ves. Ellos te dejan verlo si tú quieres. Y cuando le hacen así, compadre, le dicen, pues es vit mfoyo. Esa es el pote bomwe. Y cuando le hacen ese enviado, ellos dicen, álame. Cortan lo que van a botar y hacen lo que van a hacer. Llega ya, le parte el cocote. Por eso hay muchas personas que están teniendo muerte, que hay de repente muerte y tú no sabes comer. Se caen en un baño, se desnudan. Hay personas que de repente tú oyes que tiene un dolor de cabeza y no sale que tiene ese dolor de cabeza, se murió. Ajá. Y tú preguntas, pero ve acá, como un dolor de cabeza y los médicos no hallan nada. Esos son mandados a enviaciones con un dolorcito de cabeza. Tengo un tío mío de parte de padre, que él tenía dos patanas de la grande, que están muertos. A mí se llamó a Ricardo, lo mataron por envidia. Ahí es donde opera el famoso Pusé. ¿Eh? El Pusé, que es un demonio que envían para matar a la gente. Escucha. Mira, él le salió nada más un nacito en el dos gordo. Y ese nacito en el dos gordo, él lo explotó. Y eso nada más le dio fiebre y eso lo llevó abajo de la tumba. Ahora bien, lo mataron. Pero tú sabes que mi abuela, de parte de padres, sabe. No pudieron levantarlo. Porque tú sabes, ellos saben sus cosas. Todavía ellos no son cristianos, pero mi mamá es cristiana. Amén. Acuérdate que la gente... Hace que no vayan a la tumba a buscar el cuerpo. No, no pudieron. Amén. Aunque vinieron a probar, tú sabes que los hijos de antes. Y más que mi abuela, de parte de España, nació en Haití. Ella, ella es de Haití. Pero de parte de madre, no. No, de parte de madre, son de aquí, son dominicanos. Amén. De parte de madre. Amén. De la raza García vienen. Amén. Y ella, aunque le mataron a ese, no lo pudieron levantarse. Que hay nacido que tú ves en tu cuerpo que no es normal. Y si uno habla de eso, las personas se van a hallar tónicos. Y no está pasando. Hay enfermeras de colores de columna. Y cuando tú vas al médico, el médico no te halla nada. Amén. Porque eso lo hacen con trabajo, con una culebra y con un jiguero. Te preparan eso. Y cuando eso explota y tú caes y tú ves que se te pateó la columna. Y no te halla nada. Y te ponen en silla inválida. Amén. Son trabajos. Son enfermedades espirituales. Que son enviaciones. Y eso, la iglesia tiene que conocer todo eso. La iglesia tiene que poder designir las enfermedades espirituales que no vienen de Dios. Que son causadas por los demonios y por los satanitas. Y por personas. Yo decía que hay personas que son más malos que el diablo. ¿Cómo así? ¿Es verdad? Pero dice la palabra que el diablo va a matar, ultrar y destruir. ¿Y quién puede ser más malos que ese? No. Hay personas más malos que el diablo varón. Porque si tú estás trabajando. Hay personas. Mira, acuérdate. Yo trabajaba. Y yo tenía todo tipo de personas que venían de mí. Y hay personas que llegaban para mí. Y yo decía, pero veasca, pero esta es más mala que el diablo que yo trabajo. Porque te pide que mate a todo. No tiene ningún compasión, ningún nada. Porque hay personas que van a venir. Mira, yo tenía todo tipo de clientes. Yo bregaba con mucha gente. Todos brujos que trabajan, que tienen clientes, bregan con mucha gente. Y ahora aprendan a conocer todo tipo de gente. Amén. Hay personas que van para el otro brujo a matar. Por envidia. Solamente por envidia. Nada más por envidia. Tú tienes eso y te quieres matar. Camina hasta abajo de tierra para matarte. Porque tú tuviste eso y ellos no lo tienen. O porque no te soportan. Mira, el envidia es un demonio. Por eso que un hijo de Dios, un siervo de Dios, no puede tener envidia. ¡Ey, santo! Si tú dedicas a una sierva con envidia, hay que administrar la liberación rápido para que ese espíritu salga. Así es. Porque el envidia, yo tenía muchos clientes, gente que yo conozco. Que están allí por envidia. ¡Ay, ay, ay! Por el otro tener envidia. Aunque después la persona paga las consecuencias, pero está allí, está muerto. Claro. Bueno, muerto no. Ya leí soldado. Está allí. Vendido. Está vendido. Porque por envidia. Hay personas por verte mejor que tú. Que tú tienes un vehículo y que no lo tienes. Tú tienes una casa y que ellos no lo tienen. Te matan por eso. Que delante de ellos tú no vas a adelantar. Y eso es lo que pasa a veces en Haití. ¿Qué pasa? En Haití mi papá, de parte del padre, yo soy única. Era yo y un hermano mío que murió. Entonces, mi papá y otra hermana, son hermanas parejas. Ella está viva. Amén. Ella era mambosa. Ella se convirtió a Cristo. Ella tenía una casa en el cerro y ella abandonó esa casa. Porque ella le tenía una piscina adentro. Y los demonios fueron a tocarle a decirle, ah, con que tú aceptaste a Cristo. Esta casa es mía. Ella le dejó la casa, la abandonó, no volvió, mató en otra casa. Ahora ella es pastora. Y escucha bien. Ella y mi papá son hermanas parejas, de padre y madre. Mi abuelo de parte del padre murió, que se llamaba The Fifth Family. Hay un terreno Haití de tierra que nada más puedo ir. Yo y la tía mía, o si no la hija de ella que tiene derecho sobre esa tierra. Pero que salga uno de aquí que vaya a reclamar tierra. Y en Haití a ver que si no te van a comer por un pedazo de tierra. Que yo salga de aquí, que yo comente a comprar tierra. Y a levantar negocios a ver si no me van a matar. Esa gente tiene que tener encima. O tenía a Dios. Tiene que ser diablo. O si no tenía a Dios. Si no te matan allá. Amén. ¿Tú me estás escuchando bien? Por envidia. Por envidia. Porque tú no puedes llegar y ser más que ellos. Tú no puedes llegar y ir a privarte. Allí el que tenga en Haití, tú tienes que tener lo tuyo encima. O es cristiano, tienes lo tuyo encima. Ahora, hay personas que allá en Haití que no conocen la bruería porque ellos se criaron en el evangelio. Pero son cristianos de verdad. Porque o es cristiano o es diablo. Eso es así. Barón, amén. Y también hay lugares aquí que tú oyes que nada más hablen de Haití. Amén. Hay batallas aquí. Que son Haití chiquitos. Claro que sí. Batallas de aquí. Que son Haití chiquitos. Que preparan hombres y se los mandan a la mujer. Y tú ves que su parte de inmediato comienza a comerse. Se hace un hueco y sale gusano. Nada más lo salva a Dios porque si no se muere. Que le mandan hombres preparados a otra mujer. Cuando sabe que una mujer está con su marido. Pegando los cuerpos. Ellos buscan más. No voy a dar explicación aquí. Y buscan todo eso. Eso lo preparan. Y luego ella se lo pone al marido en el ombligo. Prepara el marido y se lo manda a la otra mujer. Inmediatamente que la otra mujer se acuesta con ese hombre. Se le va pudiendo su parte. Y también otro trabajo, Marcia, es que lo pegan. Un haitiano salió a trabajar por allá cerca. Usted sabe que por ahí viven muchas personas. Por detrás de los cabarets. Y cuando él salió ya él se estaba imaginando que la mujer ahí entraba con un hombre. Y le parece que el hombre hizo su cosa. Y cuando él salió y se fue normal para su trabajo. Cuando él volvió, hasta que él no volviera y le hiciera la oración. No se despegaban. Ahí estaban desnudos, pegados. Porque ellos se fueron a acostarse a hacer relaciones sexuales. Hasta que no vino ese hombre a trabajar de noche. Con la oración que tenía, no lo de pegar. O sea que se quedaron pegados. Pegados, pegados. No salía ni entre nada. Nada, nada, nada. Nada. Pegados. Por eso es que han aparecido varias personas aquí pegadas. O sea, eso es como una oración satánica. Sí, eso es como una oración satánica. Y también eso. Un trabajo. Hay hombres, hay hombres haitianos que ven mujeres. Y ese hombre se puede ir para Miami, para Estados Unidos. Puede durar 5 o 10 años. Oye eso. Y esa mujer tiene que esperar hasta que venga. Esa mujer no tiene esos ni de hombre ni nada. Le mete candado. Candado espiritual, te estoy hablando. No puede tener relación con ningún hombre. No le pica ni nada ni levanta nada. Nada, no. Es que no, no puede. Está muerta de ahí para abajo. Todavía ella quiere tener relaciones y no puede tenerla. Tiene que esperarlo hasta que llegue. Dios amable. Es casi similar a lo que yo te expliqué a ti del viajero, del haitiano que se iba en barco con mi amiga Susana que vive allá. Ella es dominicana pero se casó con un haitiano. Y ellos viven en una casa. Entonces él preparó la habitación de él con un zombi para que ella no entrara ningún hombre ahí a esa casa. Esa casa está preparada. Porque él le da paz. Porque si no, el muerto que está ahí, a cualquiera le da su golpe. Hay gente que aparecía en aruñado. Y algo profundo. Que cuando te da golpe te puede enfermar. Claro. Te da fiebre. Los hombres se iban. Es igual. Ya la gente que está vendido, ellos pueden tener relaciones. Pero si el brujo quiere, puede buscar una mujer y si la mujer tiene encima, puede tener relación con él. Y ya, y no le pasa nada. Pero tú vení a tener relación, tú te mueres. Pero vamos a explicar algo también. No es un zombi de lo que son en carne y hueso. Es un espíritu. No, es, no, en carne y hueso te estoy hablando. No, el zombi que estaba donde Susana, donde la amiga mía. Ah, ok. Era un espíritu porque no lo veíamos. Si no, él hacía lo que hacía y era como si fuera un muerto. Mi hermana Marcia dijo. Un, un, ¿cómo que se dice? Un espíritu, un fantasma. Un fantasma, como si fuera un fantasma. Mi hermana Marcia dijo algo muy importante y quiero destacar esta parte. Usted dijo que cuando las personas tienen intimidad con esos, con esos zombis, se enferman y hasta se pueden morir. Sí, claro, claro. Entonces, analizando esto, hay personas que han testificado que se encontraron con personas en la calle de noche. Mujeres que se ven bien coquetonas y se la han llevado y se han salvado por misericordia. Porque le han aparecido por ahí y han querido forzar, acostándose y le ha salido otra cosa, le ha salido un cuco, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa con esta gente que aparece en la calle? Oye, ya lo que aparece en la calle son ya los que mataron antes de tiempo, ¿verdad? Los zombies, entonces los brujos no los cogieron porque no los pueden coger. Porque hay gente que a veces que tienen lo de ellos, aunque lo matan, ya no lo pueden tener esclavizado. Hay otro que ya no lo pueden tener. Entonces, ¿qué pasa? Ellos andan a bulanten. Y le dan su deseo normal y quieren más gente para tener compañeros. Entonces, cuando una cosa de esas te agarra, vive contigo, usted puede morir, nada más te salva Dios. Y ese es tu compañera. Porque ellos no pueden tener relación contigo. O sea, que ellos lo que buscan es compañeros. No es decir que un brujo lo mandó, es decir que vete a la calle y tal. Sí, depende, depende. Hay un halagio que dicen los viejos, allá en Haití, zombi para que acusen, se me escuche zombi. Amén. Entonces, cuando te dicen que el zombi para que acusen, se me escuche zombi. Ellos dicen que el muerto no puede acotarlo a ellos, ellos que lo acuestan a ellos. Te están diciendo muchas palabras con eso. Te están diciendo que ellos son hombres, que ellos no son cualquiera cosa. Amén. Entonces, estas personas que se acostaron con un zombi, lamentablemente tienen que morir. Claro, o Dios lo salva, pero se muere. Porque ya no, ya esa persona ya no es igual que, ya que. Vamos a hacer un análisis ahora mismo. De un muerto. Porque quiero hacer un análisis y no quiero pasarlo por alto. Porque los zombis o los espíritus humanos también se envían. Vamos a suponer que una persona abrió puertas y un espíritu humano está en ese cuerpo. Cuando una persona se acostó, vamos a poner que yo me acosté con una persona que tenía un espíritu de zombi. Un espíritu humano, encarnado como si fuese un demonio en su cuerpo. Y yo me acosté con esa persona. ¿Qué pasaría conmigo? ¿Me pasa lo mismo como si lo que pasó ya prácticamente con un camionero o lo que sea en la calle? ¿O simplemente no me pasa nada? ¿Qué pasa en ese caso? Mira, si tú te llegaste a acostar con él, sea nada más Dios que te puede librar. O alguien más o menos de última jerarquía. Pero yo le aconsejo que nada más Dios. Porque un brujo de última jerarquía. Ok, puede hacer algo para ti, pero tiene otro demonio que no te va a aguantar a nadie. Amén. Entonces nada más te salva Dios. Porque ya un muerto es igual cuando llevan a alguien ya que el muerto ha tenido relación. El brujo le dice no, ya. No, yo estoy hablando en el hipotético caso de una persona, de una persona que se le envió un espíritu de muerto adentro. Adentro de su cuerpo. Que se acostó ya sea con su marido, esa persona. Porque estamos hablando de una persona como si estuviera endemoniada. Que le manden un demonio, por ejemplo, que se le meten y le manden un demonio a una persona. Se salva, claro, que Dios lo puede libertar y también el brujo. Un brujo porque yo... Es que lo que pasa es lo que quiero explicar. Déjame explicarte algo. Mira la explicación. Están ustedes acá, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer... Y me envían un muerto y Dios lo quiera. Le envían un muerto a usted que dio la libre. Le envían un muerto a usted. Usted lo tiene encima. Entonces usted se acuesta, viene y tiene intimidad con su pareja. ¿Qué pasa con su pareja? A la pareja no lo mata. ¿Le puede dar fiebre o algo? Le da fiebre. O algo. Porque es que a la que le están mandando el mal es amancia. Porque yo te voy a decir algo. Porque ya es un espíritu que está viviendo con él. Eso le enferma. Le puede enfermar hasta su parte. Amén. Le puede enfermar hasta su parte, pero no lo mata a él. Porque quiere a mí, porque fue a mí fue que me lo mandaron. Pero a vivir con él, ya pueden tener problemas los dos. O sea, que lo vincula a ambos. Sí. Pueden tener problemas los dos porque ya ella está viviendo con él. Y en el mundo espiritual no es lícito. Hay reglas. No puede vivir con una persona ya humana. Tiene que buscar solución rápidamente con Dios. Tiene que buscar solución rápidamente. Me está escuchando porque ya un muerto ya con humanos ya no son peligrosos. Nosotros hemos ministrado a varias personas, entre ellos pastores, que han tenido espíritus de personas fallecidas adentro. Yo hablé de uno, de un pastor en específico, que fue quien me regaló incluso este reloj. Me gustó bastante. Ese pastor cuando vino acá, se le manifestaron siete brujos dentro. Tres de esos brujos estaban muertos y cuatro de ellos, creo que tres o cuatro estaban vivos, viviendo dentro de su cuerpo. ¿Qué usted cree que pasó ahí? Es que le sacaron el alma y se la mandaron a ese pastor para que se comportara. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Tú me dices que si los brujos estaban muertos, lo que pasa es que ellos viven, pero dentro de su cuerpo, pero están muertos los brujos. Porque ya el brujo no tiene esa potestad. Dios no se lo ha permitido. Esa potestad de él estando vivo, metese dentro del cuerpo, ya de otra persona esa potestad lo tiene Satanás. Y Satanás no le da la potestad. El último, ya esa persona fue muertos. Muertos y eso fue enviación. Enviación, un brujo que mueren, brujo que mueren, que eran brujos aquí en la tierra y murieron, fueron, buscaron ese espíritu, esos zombies, le mandan sed zombies. Sed zombies un go. Entonces ellos viven, actúan como si fuera el brujo que estuviera vivo. Come lo que le gustaba el brujo. Porque son unos muertos que están adentro de su cuerpo. Y el propósito es matar, lo que pasa es que no lo pueden matar. Y a mandarle una, a mandarle otra. Entonces ligan y mandan sed zombies. Entonces cuando matan sed, es para acabarlo. Es para que él no te viva. Y si él está vivo porque Dios permitió que él te viva a mí. Es número seis, vela, seis. Siete. Sed zombies. Sed. 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 Acuérdate que el mundo espiritual trabaja por reglas. Supuen. Cuando dicen su tuá, el número tres. Se puen le. Se su puen. Nimo sed. Sed. Ondes troakazan si sed winem. Vente en. Vente en. Así que puede trabajar el brujo. El brujo te puede decir tres días. Siete días. Vente en yo. Porque ellos están trabajando su puen. Ellos trabajan su puen. Tua ju es su puen. Todos hacen su puen. Sed ju es su puen. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Vente en yo. Siempre te van a hablar. Sao, vente en. Vente en. Sed. Tua. Todos trabajan su puen. Bien dicho, no sé cómo le dicen en dominicano. Santo. Amén. Supuen. Supuen. Tú, tú, gama, vos te vas a dar su puen. Y han dicho que todos los brujos. Pero parejo. De grandes jerarquías trabajan. Tienen su punto. En punto. Ajá. Los puntos vienen siendo como los portales. Vienen siendo como una antena. Para recibir a los demonios ahí. El permiso. En el altar. Si no. Si no. Para darte los días de los cumplimientos. Los demonios cumplen. A según los días. Acuérdate. En cuántos días Dios creó y hizo todo. Siete días. A siete días. Y ellos son imitadores. Amén. Entonces. El número exacto que ellos les gustan. Eso. Te dicen. Más siete días o veintiún días. Y tres días. Pero tres días. Casi mente. No cosas. Pero siempre te dicen. Cuando te dan tres días. Se dice. Pues yo. Ya es un pues yo que te están dando. Hemos avanzado bastante. En esta entrevista. Y yo no quiero soltar algunas preguntas que yo tengo. Eh. La profeta Reda tenía un zombi. Tenía una. Un personaje muerto. Que se lo llevaron a la casa. Ella me testificaba esto. ¿Por qué es que los zombi. Dentro de la casa. Que quiero que mi hermana Raiza también testifique esto. ¿Por qué ellos causan esa frialdad dentro de la casa? Sí. ¿Por qué tuvo una sombra? Ya cuando son espíritus. ¿Por qué causan esta influencia? Que se ve como oscura la casa y todos estos asuntos. Primero mi hermana Raiza va a decir la experiencia. ¿Cómo fue que compró esto? Y mi hermana Marcia me va a dar la traducción de lo que ella compró. Sí. ¿Y por qué causaba eso? Ellos me lo llevaron en un. En un. En algo. Un frasco. En un frasco. Pero era como. Como si fuera un bombillo. Un cristal. ¿Verdad? Entonces era como una. Un humo. Un alma. Ajá. Pero ahí me la trajeron. El haitiano que vivía conmigo me lo llevó. Tapado. ¿Tú sabes? Para entrarlo adentro de mi habitación. Sí. Para ponerlo adentro de mi habitación. Mira. Cuando mi papá bailaba. Bailaba. Él iba para. Para allá para el cementerio. Levantaba muerto. Lo traía dentro de una botella. Ajá. De una botella se puede volver un gatíjaro. O una mariposa. O. Algo que sea un pajarito. Pequeño. Que cabe ahí adentro. Y te lo llevan. Ese es el coso. Lo vuelven a través de oración. Vuelven ese espíritu. Y lo ponen ahí. Ahí adentro. Y esto es real. Mi hermano. No estamos hablando de un cuento de hadas. Amén. Te estamos hablando de cosas que son reales. Cosas que hemos vivido. Cosas fuertes. Amén. Pero que reales. Porque el mundo espiritual es real. Mi hermano. Dios permite esto. Para que tú abres los ojos. Y tengas cuidado. Y entiendas que hay una alma que salvar. Y que solamente Cristo puede libertarte. Y salvarte. Amén. Esto es real. Y cuando meten eso a casa. Si no te dan el control de eso. O eso cae y rompe. Ese muerto comienza a molestar. Tú o el que está allá adentro de esa casa. ¿Qué tienen que hacerle de mí? Cuando a mí me lo entregaron. Yo lo agarré. Lo puse en el altar que yo tenía. Y yo lo puse para trabajarme. Y para cuidarme. Porque antes de. A recuérdate Jonathan. Que me hubieran mandado un espíritu. Me hubieran hecho una maldad. Entonces por eso yo tuve que acudir ya a eso. Cuando él estaba adentro de mi casa. Yo cuando trancaba la puerta. Veía que me veía. Teniendo relación con los clientes. Es algo tú sabes que es molesto. Pero cuando tú abrías la puerta de la habitación. Tú sentías que tú estabas entrando a un témpano de hielo. Las paredes como que se sentía un frío. Como si yo tuviera aire acondicionado. Donde tú sabes. Que en Haití las paredes y las casas son bien calientes. Porque allá hace mucha calor. Entiendes. Cuando yo entraba. Yo era la que sentía. El impacto de que había algo diferente adentro de mi habitación. Y en las noches. Como yo tenía un velón. Abajo. Prendido. Y él en el altar. Yo veía la sombra. Como caminaba. Porque recuérdate que hay clientes que te dicen. Apágame la luz. Pero uno prende un velón. O prende una vela. Porque uno no se va a quedar oscuro ahí adentro. Y cuando uno. Yo prendía mi velón. Porque era el velón del altar. Que yo prendía mi velón de mi altar. Yo veía como él caminaba. La sombra por todas las paredes. Como caminaba. Como yo podía ver que verdaderamente había un espíritu en mi habitación. Sí. Porque ya ese espíritu te lo tenían ahí. Para que trabajara continuamente. Claro. Para jalarte cliente. Sí. Y todo eso. Para jalarte cliente. Y por eso tú lo veías y te mirabas. Yo lo podía ver así. Pero dale gracias a Dios que Dios te libertó. Amén. Y te libró de todo eso. Así es. Porque siempre el propósito del enemigo al terminar eso es quitarte la vida. Sí. Pero Dios te libró de todo eso. Amén. Amén. Es común allá en Haití comprar a ese tipo de personas. O sea. Hay gente cuando quieren comprar. Pues. Hay personas que saben van y compran hasta un demonio para trabajar. Hay gente que los diablos no lo llamaron a ser brujo. Ellos les gustan ser brujo. Es verdad. Ellos quieren ganar dinero. Ellos van para Haití y compran cuadro y compran un diablo y se ponen a trabajar. Se hace un puencho. Entonces allá en Haití que le quieren hacer una mala le dan un puencho. Un puencho que ese diablo le termina comiéndolo a él y a toda su raza. Así mismo es. Así mismo. Y con respecto a la pregunta que le acabo de hacer a mi hermana Marcia. Comprar un muerto allá es como tú comprar un perro. Eso es algo normal para esa gente allá. Es solo el que tiene dinero. Si tú puedes comprarlo tú lo vas a comprar. Porque en todos los cabarets de allá hay un vacá o hay un zombi. O sea en todos los lugares allá la gente negocia personas muertas. Mira, la gente que tiene negocio, la gente que tiene negocio allá, que venden, allá le dicen Mache, que venden en el mercado allá. Todo el mundo tiene su vainita encima. Mache no es camina. No, Mache es el mercado. No, Mache son marchantas, son vendedoras. Ajá. Mache es el mercado, que le dicen Mache. Sí, son vendedoras. Ajá. O caminadoras, ¿no es que se dice? No, 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 Mache, Mache. Van en la Mache que van para el mercado. Vendedoras. Ok, ¿cómo se dice camina en creol? Mache. Mache también, pero aquí se Mache. Mache, Mache. Mire el acento, no, mire el acento, como ella lo dice. Sí, Mache. Mache, Mache es caminar. No, Mache es el mercado. Mache es el mercado y Mache es caminar. Mache, el acento. Yo le decía a un muchachito, porque ella siempre cuando llega para el mercado, yo le decía, eh, ¿venem al Mache? Mene, Mache, no. Y de Márcia, sacer mandú, que cuidado, porque un kifo no cual hasta, oí, pingo hasta bien mundo. Me decía a Márcia, ten cuidado, no vayas a comprar carne de gente. y yo le decía y me decía y me decía era que yo le decía aunque tú me ves dominicana yo no soy muchacho tú me escuchaste y era un muchachito y él me contestaba me decía me decía yo no soy muchacho también yo decía pero caramba ese muchacho y verdad él no era un muchacho él no era cualquiera cosa él te podía entrar dentro de una casa y que tú no lo veías y tenía 10 años tenía 10 años él entraba ahí y tú no sabías cómo entraban sí muchachitos que van para Mopalé muchachitos que van para ti cuando te dicen Mopalé es cuando, acuérdate que yo expliqué eso en otra TV que tú tengas una persona muerta acuérdate que la palabra de Dios habla dice que cuando murió cuando murió Samuel ajá cuando murió Samuel fue Saúl para llamar el espíritu de Samuel tú sabes que los hijos de Dios no se pueden llamar me estoy escuchando entonces eso estaba desde la antigüedad varón entonces allí en Haití tú vas y hay Mopalé que tú puedes llamar una persona tuya que murió pero no es en Cristo que muere en Cristo tú no puedes amén entonces esa persona aparece y habla contigo eso le dice Mopalé para poder saber que si murió matado quién fue que lo mató y te dice y la Biblia te dice que no consulte a los muertos en poca palabra los muertos salen si los muertos si claro que si claro que si y se consulta a los muertos también mira si alguien era brujo y era buen brujo y trabaja y ese brujo muere las familias tienen que saber para saber que van a hacer para que no vayan a levantar ese espíritu otro bujo va a buscar ese espíritu ¿sabe para qué? porque es que le corta la lengua a los muertos para que no hable ¿cómo? para que no hable cuando lo van a llamar y cuando lo manden a buscar a alguien a alguien para que no vea donde va los ojos cuando se los sacan para que no vean también al que lo mató allá se usa que si tú mandas a matar a alguien lo primero que hace el asesino es sacarte los dos ojos porque cuando te van a matar tú lo primero que haces es mira quién te está matando no lo digas porque a veces hay asesinos aleluya santo no porque tú sabes que en Haití cuando le matan a un familiar ellos van a ver quién fue que lo mató si va a llamarlo para mos palet ellos van a donde su gente donde su brujo y la persona muerta y la persona muerta habla fue fulano así mismo claro que sí claro que sí que te dicen claro y ahí en Haití cuando un asesino lo asesino allá en Haití cuando te matan a puñalas ellos buscan donde hay una mata con el puñal en la mano anda ahí una mata cuando yo no voy a decir cuál mata ellos corren le dan vuelta le dan más de siete vueltas corriendo ahí ponen el puñal boca abajo ahí dicen una palabra aunque le mandan el muerto el muerto no llega nunca donde está ese asesino santo Dios aleluya son cosas profundas amada muy peligrosas ¿cuál brujería usted cree que es más profunda? yo participé en una entrevista y yo dije que Haití está más actualizado que hasta el mismo África porque en Haití en Haití la brujería está fuerte porque se está hablando de sangre en África no se ha habido tanta cosa como en Haití que sepa tú no tú sabes lo que pasa a ese nivel no mira allá en Haití tú ves que cuando viene alguien nuevo de allá de Haití aquí le dicen Congo ¿por qué tú piensas que le dicen Congo? allá en África hay un lugar que dicen el Congo entonces acuérdate que el haitiano viene de allá entonces a donde pusieron dar ese nombre África era número uno pero Haití le ganó claro Haití le ganó el número uno en brujería en todo en Haití en los ríos de Haití para tú ir tienen que tener cuidado tienen que saber que tú no tienes ningún demonio que te reclaman porque los demonios te llevan al mundo invisible a través del agua te llevan aún los niños allá los demonios se los llevan cuando están enamorados se los llevan para allá Jonathan los muertos los entierran oiga hay gente Marcia tan fuerte allá haitiano que se muere un familiar y lo cogen al familiar y lo entierran adentro de su casa para guardar más mejor ese cuerpo para que no lo vayan a buscar en cementerio si en el patio si en el patio de la casa en el patio lo ponen adelante también tú ves esa cruz esa fosa adelante del frente de la casa para que no le puedan hacer nada como tú lo ves está fuerte así mismo es tú sabes lo que pasa que allá en Haití se conoce el mundo espiritual allá en Haití se conoce el espíritu por eso cuando un brujo se convierte o viene uno de Haití se convierte se convierte de corazón porque entiende que aquí no puede jugar entiende que aquí no puede estar en la dos porque corre peligro en el nombre de Jesús entonces cuando se mete se mete en espíritu y en verdad acuérdate que la palabra dice santificado cuerpo y alma y espíritu bien dicho que tenemos que tener los tres santificados amén entonces no es que con unos pies adentro y con los otros afuera hay que tener el cuerpo en un sitio porque el diablo es atusto dice la palabra no ignorar las maquinaciones de satana cual aún tú sabes que tú ofendiste a un hermano o ese hermano está enojado contigo óyeme para solo con el abrecha al diablo tú tienes que ir a pedirle perdón aún tú sin no haciéndole nada porque el diablo las maquinaciones él para para atacar a que a los cristianos aún tú tienes algo que le pertenece a satana satana vaya a reclamar en tu casa porque hay algo que le pertenece por eso cuando ya tú vienes a cristo que Dios agárrate límpiate capacita y te va diciendo a través de camino todo lo que tú tienes que ir dejando porque razón porque razón porque los demonios son astutos y los demonios son sabios los demonios tratan y van van de Dios a reclamar a decir mira tu palabra dice esto pero mira tiene esto y esto a mí me pertenece amén ahora cuando Dios tiene propósito con alguien y Dios ama a sus hijos Dios comienza a trabajar en el secreto y comienza a decirle lo que le gusta y lo que no le gusta y le dice también al enemigo acuérdate que yo lo compré en la cruz del calvarrio bendito sea el nombre de Cristo a precio de sangre amén entonces los demonios no están jugando ellos no juegan a ser demonios me están escuchando entonces si el cristiano supiera el poder que tiene tú oyes toda esa obra de satanás que se está haciendo allá en Haití diga que Haití es fuerte en bruerias varón delante de Dios no amén delante de la iglesia tampoco amén la iglesia que porta a Dios así es un creyente míreme usted usted porta a Dios usted porta la presencia usted puede ir para Haití sin miedo predique sin miedo varón es que ellos no te ven a ti claro mientras yo te miraba yo no sé si tú me quedaste porque oye eso yo le he visto me ha pasado cinco veces se lo estaba diciendo a mi pastor bandera yo veía una luz resplandeciente sobre tu cabeza por eso yo me quedaba atentamente mirando y ahorita te dije tú estás cubierto porque yo estaba viendo ahí la luz resplandeciente me quedé así empatado y eso me ha pasado cinco veces lo que pasa es Marcia que para este tiempo hay gente como tú estabas hablando que no están sometidos a alma cuerpo y mente hay gente dentro del evangelio Jonathan que están divididos el alma está en un lado la mente está en otro y su cuerpo está en otro este es el tiempo de alinear el alma cuerpo y mente alineado para poder batallar y contrarrestar cualquier fuerza del enemigo ¿me entiendes? hay gente para este tiempo Jonathan que lo que se está preparando y mortificando por trabajar la parte de afuera pero no han trabajado la parte de adentro cuando yo me convertí lo primero que Dios me dio apártate para mí para trabajar las áreas de adentro porque las áreas afectadas eran las de adentro un corazón corrompido un corazón duro lleno de odio un corazón maldiciente por todas las cosas malas que me pasaban un corazón que no creía que no tenía confianza y entonces cuando Dios viene y trabaja tu corazón ahí es cuando viene y resplandece lo que tú tienes por fuera por dentro cuando tú me abrazaste dijiste eres una mujer noble si de buen corazón de buen corazón porque hay gente Jonathan que no está trabajando el corazón la nobleza la misericordia ahí es cuando Dios se refleja en nosotros cuando somos nobles cuando tenemos misericordia por los demás si amén tu sabes lo que pasa que hay personas que a veces cuando te abrazan Dios te hace son amén hay personas yo no sé si si a otro le ha pasado pero a mí me pasa con tan cuando la persona me abraza con amor y con un corazón sano el mismo Dios me hace tener con un impacto así con ellos y siento y digo wow porque algo está maravilloso oye oye lo que está pasando dice la palabra de Dios que el mismo que limpia el vaso por dentro lo limpia por fuera amén que pasa que hay muchos que se preocupan por los que están afuera y no se preocupan por los que están adentro por lo tanto Dios fue fue cuando llegó cuando los fariseos le dijo a ellos y se escriba fariseos ustedes están llenos de huesos de muertos por dentro y llenos de lobos por dentro ustedes le dicen algo al pueblo le pueden cargar que ustedes mismos no lo pueden mover y ellos porque ellos eran doctores de la ley ellos gloria a Dios ellos tenían tantas palabras tanto que se sufrir como como dice y ellos hablaban pero que pasan ellos mostraban una apariencia por fuera pero por dentro estaba lleno de lobos tenían el mal enterrado en su corazón aleluya porque Dios le dijo ustedes son sepultos blanqueados y que es lo que un sepulto blanqueado un sepulto blanqueado es cuando estuvo enterrado muerto y el muerto se ha muerto ahí se hace busano se hace todos los tipos de pájaros aleluya entonces si hay personas que tienen el mal enterrado en su corazón y son sepultos blanqueados por eso Dios le dijo ustedes gloria a Dios ustedes a la verdad se muestran por fuera pero por dentro ustedes son hipócritas bendito sea el nombre de Cristo que Dios le estaba dando Dios ni le maltrató los días fuera sino le dijo límpiense por dentro bendito sea el nombre de Dios aleluya este es el tiempo de los este es el tiempo de los Ezequiel el Señor llevó a Ezequiel al valle de los huesos al valle de los huesos muerto ¿verdad? seco ¿verdad? muerto ¿y qué pasó allí? una palabra profética pero una palabra profética Jonathan que se mata y realizó necesitamos no solo palabras proféticas necesitamos materialización de lo que Dios quiere en la tierra para que el ser humano pueda ver lo cuán maravilloso y bueno que es el Señor aleluya revivan los huesos que están muertos y secos en el nombre de Jesús es el tiempo de usted a moverse a percibirse y meterse en lo que Dios quiere con usted yo quiero que esta galera que están aquí por favor su número de teléfono lo den hay hermanos que quieren contactarse con ustedes yo sé que están atacando hay una unción demasiado terrible y créanme yo no quiero terminar la transmisión porque hay gente que está recibiendo hay gente conectada ahora mismo que está recibiendo y yo quiero que ustedes puedan dar su número de teléfono en sus redes sociales pero antes de ustedes darla yo quiero que ustedes me anuncien un poquito sobre este día 6 porque ahora mismo hay un cambio de mando en el mundo espiritual y Dios me hablaba sobre esto en unos días que voy a grabar un video aparte hablando sobre esto lo que el señor le mostraba que pasa el día 6 de enero en Haití que se celebra que hacen que es lo que pasa que acontece en ese día no solamente en Haití sino en el mundo entero amén oye el 6 de enero la madre cristiana también los que no son cristianos por favor por favor no le compre reyes ese día a sus hijos usted le puede regalar a sus hijos cualquier día usted no tiene que esperar ese día exactamente para usted regalarle regalos porque porque usted está celebrando cuántos muertos cuántos personas accidentes y cosas que se está haciendo muertos porque los grandes satanistas tienen que llevar un listado el día 6 de enero para el mundo invisible y qué es lo que va a pasar en este año cuántos niños tienen que matar cuántos niños van a morir cuántos accidentes que van a provocar cuántos hogares cuántos hombres van a utilizar para matar a su esposa o cuántas esposas para matar a su esposo y cuántos masacres espirituales es que se está celebrando los días del 6 de reyes entonces a tú regalarle un rey a tu ese día usted lo está endemoniando usted lo está marcando usted lo está marcando para satanás cuando ya llegue que llegó la fecha y la misericordia de dios se fue ese niño ya se marcó en el mundo espiritual porque usted le regaló reyes el día 6 de enero si usted quiere regalarle cualquier día para regalarle a sus hijos igual como el día de la madre la palabra dice honrar a tu madre y a tu padre todos los días de tu vida no nada más los días de la madre no eso es un engaño del diablo que Dios lo reprenda amén son fiestas paganas cosas que el enemigo está utilizando usted vive ofendiendo las 24 horas bendiéndose al nombre de Cristo y ese día usted va a comprar un regalo y que viene a pedir perdón no eso no es así amado dice la palabra para que tu vida se alargue en la tierra honrala todos los días de tu vida amala cuídala no le falte respeto por eso que hay muchos jóvenes que tú ves no tan durando como los tiempos delante por qué razón oye los viejos si tú vas bíblicamente dice cuánto tiempo duraban los profetas vivos es una bendición está en la tierra dice otro que no si es una bendición bíblicamente porque hubo un profeta que Dios mandó a otro profeta a profetizarle que iba a morir y dice que él sumilló y cuando sumilló Dios le multiplicó años de vida sobre la faz de la tierra bendito sea el nombre de Cristo pero ya los jóvenes se están muriendo jóvenes porque no respetan a mamá no respetan a papá gloria a Dios madre mujeres niños jóvenes por favor no des reyes el día 6 de enero hijos respeten a su madre y a su padre para que su día se alargue y sea de bendición sobre la faz de la tierra en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya hay un cambio de demonios ahora mismo el día 6 van a cambiar los demonios ya no se va a pelear con los mismos demonios desde que entró el año el año que entró los demonios que pelearon en el 2023 no es lo que van a pelear en el 2024 estos demonios vienen con matuxia porque ya eso se está acabando Cristo viene la trompeta está casi mente al sonada amén entonces es demonio de alta jerarquía los demonios que pelearon contigo en el 2023 no es lo que van a pelear contigo en el 2024 aleluya son de más jerarquía y los que ganaron en el pleito cuando hicieron de carriase lo van a subir de rango es igual que la iglesia cuando cada año ellos cambian vicepresidente cambian cosas hacia el mundo espiritual así mismo entonces esto viene fuerte los demonios que vienen ahora del 2024 son de otro nivel espiritual y con otras y con otras estrategias Jonathan para acabar con la humanidad con la misma estrategia pero de otra forma entonces la iglesia tiene que empezar el año ayunando para subir del nivel que está claro que sí porque si le pusieron un demonio y no lo pudieron vencer ese demonio entonces ahora subió de rango ahora va a ser peor el pleito para esa iglesia claro subió de rango ahora el demonio que no venció lo ponen de castigo claro bueno ya nos vamos por favor su número de teléfono sus redes sociales mi hermana Marcia me dice que no va a trabajar redes sociales me dice que no va a trabajar redes sociales mi hermana Marcia también que está un poquito detenida ya estamos trabajando el canal ya creamos el primer video para su plataforma mi hermana Marcia también la vamos a atrapar aquí hermano Camán y vamos a ver cómo le subimos esos videos hay varios guerreros que también estamos ayudando ahí porque ellos son de bendición gente de honra gente humilde gente de Dios hay que ayudarlo en las plataformas digitales para que más gente en el mundo entero sea bendecido cada cosa que ellos están haciendo estén partiendo a las naciones de una manera tremenda así que por favor sus redes sociales mi hermana Marcia Lorenzo y luego mi hermana Raiza por favor den sus redes sociales para que así despidamos esta entrevista y podamos comer porque tenemos hambre son las 2 de la tarde casi las 3 mira cómo le estamos haciendo este contenido los hermanos que están ahí muchas veces son mal agradecidos muchas veces no le dan me gusta no comparten y mira el tiempo que le dedicamos aquí para crear ese contenido para ellos para que sean edificados y la guerra y la batalla que nos causa eso también que mi hermana Marcia también tiene que decir esto mi hermana Marcia está viva por misericordia de Dios de ese testimonio amada que hay gente que tiene que escuchar eso que fue lo que pasó con usted después que te explicó eso fue el 25 fue que yo llamé mire el 25 mi hermano yo agarré un motor concho yo vivo en el sector Anamulla y ahí yo salgo para afuera usted sabe que a pie que yo salgo porque yo estoy a pie y cuando salgo voy a esperar yo la guaguita que se paga 40 pesos para ir para el pueblo voy a llevar yo una ropa para la bandería pasa un motor concho como lo voy a mayor yo dije bueno y me dice no yo no tengo dinero yo te voy a dar una bola y le digo ah bueno eso me lo mandó Dios y me subo y él nunca me dijo que no tenía freno amada mire cuando yo me subí cuando a donde pasan todos los transportes para ir para allá para los teléfonos una pista a la 12 peligrosa míreme venía una patana atravesada y él sin freno y una guagua amarilla y cuando él se iba a meter abajo yo me caí en medio en medio de la pista ajá míreme la patana frenó encima en mí encima en mí los que andaban en su jifeta se pararon y me dijeron sierva usted nació hoy en verdad que usted tiene a Dios con usted porque si usted no tuviera a Dios hoy usted no tuviera a Dios la patana frenó encima de mí y la guagua amarilla si frena se arma una matación y se muere todo el mundo ahí aleluya yo no sé en qué forma cómo fue eso fue Dios pasó de una forma míreme que el vestido que yo tenía encima tú nada más veis el aire como que 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 lo levanta cuando yo me levanté de ahí yo dije yo volvía a nacer amén amén eso fue tan fuerte que me quedé en shock yo no quería eso fue creo que fueron dos días o un día después de testificar del mundo invisible no espérate después al otro día digo mira no me subo yo motor concho agarro yo la guaguita atrás no hay espacio y me dice ven súbete adelante varón pero yo no sé que yo te lo iba a decir cuando me subo yo al lado de él el chofer no se endemoneó mire el chofer cuando soltó a la gente que iban atrás pero y que fue fue que le pasó al chofer le dio a te venía un motor concho que por poco se lo lleva y yo estaba así nervioso le dije ay señor por favor ten misericordia déjame llegar a mi casa si yo le dije ay señor por favor ten misericordia permíteme llegar a mi casa nada más míreme y ese chofer hizo así cuando yo vi que yo llegué que yo me apegué le dije muchas gracias eso es para que tú veas amarse a todas las cosas que nosotros tenemos que pasar después de hablar hay algo que tú tienes en la pierna es lo que tienen en el pie yo creo que tú lo puedas a los días de marcia llamarte fue el mismo día que marcia te llamó porque ese día también tú testificaste algo un poquito fuerte si mira en el otro ah pero tú te lo soltaste si ah ya se lo soltó si se lo soltó ah pero mire mire para ahí déjame ver déjame ver si puedo eh los cámaras abrazos no se ve esa parte si mira vamos a ver pon esta cámara aleluya el mismo Dios fue que me guardó no oye no radio yo me caí no pelo de mi cabeza se movió yo me caí para venir para acá yo me caí el vestido todo se me ensució de lodo estaba llena de lodo totalmente y yo me tenía que venir a cambiar el vestido porque estaba lleno de lodo porque yo venía para acá para donde Jonathan y yo dije mentira yo no me voy a cambiar el vestido lleno de lodo yo me voy a limpiar el lodo y me voy a ir así mismo y en la guagua de San Pedro en el baño comencé a echarme agua y a quitarme el lodo del vestido y los golpes en las dos rodillas en una rodilla toda pelada y aquí un golpe a mi mire fue el mismo Dios y me separaron y me dijeron si el ven verdad me intercuté un amor de Dios hace un minuto fue que me dijeron es una señal de que está pasando algo en el mundo espiritual en el mundo espiritual si amén mi página es pastora y profeta Raiza Rodríguez y mi número de teléfono es 809-627-4282 a su orden profeta Raiza Rodríguez profeta Raiza Rodríguez en YouTube ustedes ya me conocen mi nombre es Marcia Lorenzo amén suscríbanse aquí en el canal de Jonathan mi hermana Marcia Lorenzo ya tiene un canal vamos a ver cómo trabajamos eso Marcia Lorenzo oficial y su número de teléfono por favor hermana Marcia 809-264-9182 los satanistas que están influenciando y enviando mensajes y llamando por favor este contenido lo estamos haciendo para ustedes los satanistas para que se conviertan nosotros estamos peleando por ustedes para que ustedes hagan de ese mundo dejen de atacar a los cristianos dejen de atacar a los cristianos traten mejor de ustedes de velar por los cristianos eso es lo que están invirtiendo tiempo para que para que ustedes sean salvos y que el diablo no se lo pongan entonces háganlo recíbalo como consejo que yo sé que eso les va a ayudar mucho pues nada Dios les bendiga a todos si van a orar por reconciliación de las almas que están ahí lo pueden hacer y así les pedimos esta entrevista en el nombre de Jesús vamos a hacer una oración poderosa por las almas que nos estén viendo vamos a hacer una oración si hay un amigo que quiere aceptar a Cristo como su único salvador repita con nosotras esa oración que vamos a hacer amén Señor Jesús Padre amado Nazareno de Gloria escribe mi nombre en el libro de la vida dile y no lo borre jamás en el nombre de Jesús si Señor en el nombre de Jesús Padre amado escribe mi nombre en el libro de la vida no lo borre ni hoy ni nunca jamás borre todos mis rebeliones borre todos mis pecanos aún mis pecanos que me son ocultos borremelo Señor Nazareno de Gloria ayúdame hacerte a seguir firme ser firme en el camino en el nombre de Jesús si hiciste esta oración de fe conmigo entonces estaremos orando amén para que Dios gloria a Dios le dé la fuerza y la fortaleza aquel que tiene reguardo amén piensan que no va Dios no va a cumplir con su promesa vamos a orar por ellos para que el Señor avive el fuego de Dios que está en ellos en el nombre de Jesús Señor Jesús te presentamos a cada vida aleluya nos dimos mi hermana Marta y Dios Dios mío nos levantamos a favor de la iglesia nos levantamos a favor de aquellos factores nos levantamos a favor de aquellas madres de aquellos padres de aquellos hijos de Espíritu Santo de Dios que seas tú andan azareno dale fuerza al que no tiene fuerza dale fortaleza al que no tiene fortaleza a Dios rompe cadena al que no siente fuerza en esta hora venga fortaleciendo dale fuerza al que no siente fuerza en esta hora rompe cadena a Dios en el mundo espiritual a su favor venga restaurando Dios mire el que siente con dolor de cabeza en esta hora atamos reprendemos todos dolores de cabeza atamos reprendemos Dios mío todo espíritu de la tiniebla todo espíritu de enfermedades ahora se ha cancelado en el nombre de Jesús todo espíritu de depresión todo espíritu ahora en el nombre de Jesús lo declaramos inoperante por el poder de tu palabra Padre aleluya en el nombre de Jesús por el poder de la palabra de la palabra Señor cúbrela en el nombre de Jesús cubra cada uno de ellos en el nombre de Jesús y acuérdense que sin santidad y paz nadie verá el Señor Cristo viene pronto santidad por dentro y por fuera aleluya en el nombre de Jesús Shalom Shalom